Pixels es un juego gratuito en el que ganarás dinero real a medida que haces crecer tu personaje siembra semillas, tala árboles, recolecta miel, explota las minas, intercambia con NPCs, intercambia con otros jugadores obtén tokenberry y cámbialo por dinero real, además el juego es completamente gratis te voy a enseñar paso a paso que tienes que hacer para ganar dinero jugando Pixels y todo lo que necesitas saber de este juego lo encontrarás en mi canal de Grano en Grano así que dale click al botón de suscribirse y activa la campanita para que siempre seas el primero en comentar primero en cada video tu objetivo en Pixels es generar tokenberry, al principio plantas un par de semillas, las riegas, cosechas tus frutos te diriges al NPC Hassel para obtener las recompensas por tu arduo trabajo con las ganancias obtenidas compraremos otro lote de semillas para repetir el proceso cada vez que cosechas exitosamente estarás subiendo el nivel de granjero lo cual te permitirá desbloquear nuevas semillas para plantar pero esta no es la única profesión en Pixels en lugar de vender tus cosechas puedes elegir ir a la cocina y preparar comida que podrás usar para recargar tu energía te me ha olvidado mencionarles la energía diariamente tendrás un límite de acciones por medio de la barra de energía que puedes recargar comiendo o pasando tiempo en el sauna pero esos detalles los explicaré en el próximo tutorial ahora como podrás intuir cocinar sube tu nivel de cocinero permitiéndote crear nuevas y mejores recetas y para cocinar necesitarás leña que encienda el fuego de tu estufa por lo cual vas a necesitar talar un par de árboles lo cual también va a subir tu nivel de leñador con los frutos de tu cosecha también podrás preparar vinos para beber o vender en las minas obtendrás materiales para subir nivel de cerámica y las gallinas que pongas en el corral te producirán huevos haciendo que subas tu nivel de agricultura además tenemos todas estas otras profesiones que voy a mencionar en el próximo tutorial para no hacer tan largo este video y en resumen realizar la mayor cantidad de actividades diarias te permitirá generar token berry para venderlo en la billetera de Ronin que después podrás vender en un exchange como por ejemplo Binance que en el mercado P2P te permite convertirlo a moneda local de cualquier país y ya habiendo resumido lo mejor que puedo lo más básico de Pixels vamos a pasar a lo primero que necesitas para jugar que es tener la extensión de Ronin en este tutorial lo voy a enfocar para hacerlo desde el PC y si quieres que te explique cómo hacerlo desde teléfono Android entonces escríbemelo en los comentarios en la descripción del video y en el primer comentario te voy a dejar el enlace directo a la billetera Ronin de SkyMavies y te recomiendo que verifiques el enlace para que no vayas a instalar alguna extensión que en un futuro te pueda generar problemas la dirección es wallet.roninchain.com y recuerda verificar que siempre tenga el candadito la extensión está disponible para estos navegadores yo voy a utilizar para este ejemplo el de Firefox pero tú puedes elegir cualquiera cuando le damos clic en el botón de instalar nos lleva a la página de extensiones simplemente hay que darle clic en el botón de agregar al navegador que estás usando en el caso de que uses Google Chrome pues por aquí te va a aparecer para añadir la extensión y si utilizas Microsoft Edge entonces también te aparece por aquí el botón para instalarla me salta arriba una ventanita para confirmar le doy en añadir y listo ya que la extensión fue agregada la vamos a encontrar por aquí en el símbolo de rompecabezas vamos a abrirla le vamos a dar clic en el botón Get Started y como supongo que los que están viendo este tutorial son en su mayoría novatos entonces vamos a ir por la opción de crear una nueva billetera si acaso tú ya tenías una billetera de Ronin y tienes claves privadas guardadas entonces puedes ir por el botón que se encuentra aquí abajo que dice que ya tienes una billetera y que la vas a importar pero debido a que este tutorial es para los principiantes vamos a instalar una nueva billetera damos clic en este botón y puedes crearla con correo electrónico con frases de seguridad que es la más confiable pero a veces las personas suelen perder estas frases de seguridad y también lo puedes hacer con cuenta de Apple cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook para este tutorial facilitarlo vamos a hacerlo con crear con tu email vas a colocar un correo le das en continuar verificas el captcha moviendo esta casilla y al correo que pusiste te va a llegar un código de 6 números que simplemente debes pegar y le das en el botón de permitir ahora inventas una contraseña la repites y le das en el botón de continuar no olvides que antes hay que marcar esta casilla para que se habilite el botón es muy importante que este password lo pongas en un lugar seguro porque este te permite abrir tu billetera desde otros dispositivos y no quieres que nadie más lo tenga te recomiendo que lo escribas en un lugar físico o que simplemente sea algo que sepas que no se te va a olvidar y que tú eres el único que sabe esa contraseña para darle el botón de continuar ahora vamos a poner otra contraseña que es para desbloquear nuestra billetera cada vez que la usamos en nuestro mismo computador te recomiendo que sea una contraseña diferente le damos en el botón de finalizar y ya tenemos nuestra billetera creada cuando le damos nuevamente clic a la extensión ya la podemos ver por aquí una vez completado esto ya podemos ir al otro enlace que te dejo en la descripción del video y en el primer comentario para que puedas empezar a jugar Pixels le vas a dar clic en play for free y vamos a seleccionar el botón de conectar con Ronin la primera opción es para conectar desde el PC y la segunda es para cuando lo hagamos desde el teléfono que lo veremos en un próximo tutorial ahora al darle clic en running wallet extension nos va a saltar una ventana le vamos a dar en el botón de create new account y nos va a saltar una ventana de confirmación donde daremos clic en este botón de sign seleccionamos un nombre de usuario le damos en continuar y ya solo tenemos que dar clic en este botón de comenzar el juego estos son los términos y condiciones si quieres leerlos le das clic derecho y traducir al español o directamente marcas esta casilla y le das en el botón de aceptar el juego inicialmente nos llevará por esta pequeña guía en la cual simplemente vamos a dar clic en este botón para avanzar en los diálogos y recibiremos nuestra primera semilla de potberry además se asignará nuestra primera misión la cual podemos ver por aquí en este botón y básicamente nos piden que plantemos nuestra semilla la vamos a poner en cualquiera de estas casillas nos acercamos a Barney le damos clic para hablar con él donde nos dará una pequeña regadera metálica y oxidada avanzamos aquí rápidamente los diálogos y ahora vamos a regar con esto simplemente le damos clic luego damos clic sobre este botón acá simplemente es acercarnos a los objetos darle clic ya podemos arrastrarlos regamos con el agua y nos podemos mover con WASD o con las flechas aquí arriba nos ponen una indicación ahora vamos a hablar nuevamente con Barney para que nos dé lo que vendría siendo el fertilizante nuevamente lo vamos a seleccionar lo ponemos y nuestra semilla ha crecido pero no la podemos recolectar todavía tenemos que hablar con Barney para que nos dé finalmente las tijeras las seleccionamos en nuestro invertario cortamos aquí y con esto tenemos nuestra primera potberry hablamos nuevamente con Barney y el siguiente paso que nos indica es comernos la potberry y simplemente acercamos la potberry a nuestro personaje para que se la coma hablamos nuevamente con Barney y avanzamos en todos los diálogos como estamos haciendo hasta el momento porque queremos simplemente avanzar acabamos de recibir 6 semillas de potberry donde continuaremos la siguiente misión con Ranger Dale vamos a avanzar por aquí y nos acercaremos a hablar con este personaje nos da una nueva misión la cual podremos ver por aquí y nos dice que nos dirijamos a una tierra para plantar lo cual vamos a hacer en un momento simplemente subiendo aquí nos acercamos a esta máquina le damos clic y automáticamente nos podremos transportar a una tierra cualquiera dando clic aquí en el botón go te recomiendo que al sitio que llegues le des clic aquí luego das clic en bookmark para que puedas regresar nuevamente a esa tierra que llegaste o simplemente si deseas directamente desde la máquina que acabamos de usar escribes el 3588 para llegar a la misma tierra que yo llegué en este momento ya que son públicas y todo el mundo las puede usar sin problema ahora vamos a empezar nuestra travesía de sembrar nuestras primeras popberry y vamos a estar gastando energía en este proceso no solamente en sembrarlas sino también en echarles agua y posteriormente en cortarlas se tardan únicamente un minuto pero les voy a enseñar como ir a la ciudad principal vamos en el interfase aquí arriba a la izquierda le damos clic aquí luego le vamos a dar clic en go terravila para poder teletransportarnos a la ciudad principal aparecen por aquí toda esa gente que está ahí son jugadores al igual que tú están aprendiendo a jugar y nos dirigimos primero aquí a la izquierda en este edificio que dice top fans básicamente para que sepas cómo viajar a cualquier tierra o regresar a la anterior tierra que acabas de guardar en el bookmark hay que tener en cuenta que cada movimiento donde la pantalla se pone negra para viajar de un sitio a otro te vas contando un 0.5 de energía así que hay que tener cuidado porque son acciones en las cuales estamos perdiendo cada vez que des clic en esta máquina te va a aparecer una tierra diferente la cual te puedes transportar pero si damos clic aquí arriba a la derecha y guardaste alguna como te enseñé hace un momento entonces vas a poder transportarte siempre pero también con cualquier número que pongas aquí supongamos que ves algún youtuber o alguien te da un número de una land para que puedas asistir a una fiesta de las cuales también hablaremos en otro video y ya que tengas tu primera cosecha lo único que nos queda es ir a vender nos vamos a transportar a Terra Vila yendo por medio de este botón y una vez llegaste a Terra Vila vas a ir directamente a la derecha de Bugs Galor entramos en este edificio simplemente hay que acercarse no tienes que hundir ni dar clic en nada solo con acercarte a los edificios ya puedes entrar de una vez adentro nos tenemos que acercar a este NPC que se llama Hustle vamos a darle clic para hablar con él esto hace que nos dé una nueva quest vamos simplemente a avanzar por aquí y luego damos clic sobre el mostrador para ver donde podemos comprar semillas y vender nuestra cosecha que en este caso son estos Pop Berries vamos a darle clic en máximo obtenemos 18 Token Berry que ya es el token que podríamos estar vendiendo pero evidentemente esto no va a funcionar si no nos dedicamos a subir de nivel y hacer buenas cantidades de berry por lo cual volveremos a dar clic sobre el mostrador vamos a la pestaña de comprar buscamos las Pop Berries Seeds le vamos a dar en máximo y le vamos a dar en comprar cada semilla nos cuesta un berry mientras que cosecharlas y venderlas nos da 3 berry de ganancia por lo cual eso es lo que vamos a estar haciendo en un principio para poder subir nuestro skill de granjero podemos verlos por aquí en el icono de la estrellita y vamos a ir ganando experiencia inicialmente nuestra primera meta es llegar a nivel 5 para obtener mejores semillas pero las siguientes misiones y los siguientes pasos a seguir te los voy a dejar en el próximo video así que no se te olvide suscribirte darle like a este video por ahí te dejo la lista de reproducción con la que vas a poder ir viendo todos los videos paso a paso que tengas un excelente día y hasta luego que te olvide